Bueno, hemos hecho un pequeño programa en Javascript para glosar el uso del if y las condiciones Aquí tenemos el pequeño programa Se llama portero de discoteca y lo único que hace es comprobar la edad. Si escribimos una edad menor de 15, nos dice que somos menores de edad perdón, menor de 18, si es 18 o más, nos dice que podemos pasar ¿Cómo funciona? Aquí tenemos la parte de HTML del body que está formada por un campo de texto que se llama edad y un botón que se llama comprobar así como una división que se llama resultado para mostrar la respuesta de este gran portero de discoteca Al cargar la página asociamos al evento un clic del botón que llama la función comprobar Entonces es el elemento, botón comprobar del documento al evento un clic le llamamos comprobar y aquí tenemos la función comprobar que primero pone el resultado a vacío el HTML interior del divisor resultado es vacío esto toma los datos del formulario y los almacena en variables la variable vedad coge el elemento del documento edad toma su valor y lo mete en la variable vedad y luego realiza el cálculo si vedad es mayor o igual que 18 el resultado, la respuesta va a ser puede usted pasar caballero y else, si no es mayor o igual que 18 el resultado es, es usted menor de edad lo siento pero no puede pasar y por último asocia dentro del documento a la división resultado que hemos creado pone el HTML interior a resultado de modo que se actualiza y muestra lo que dice el portero ante la entrada y con esto terminamos este glosario del IF en Javascript en Javascript